honrar al padre es una bendición y conectar con la energía masculina es tener la fuerza es tener el coraje la valentía la integridad pero también la integración en cada uno de los proyectos de nuestra vida el próximo domingo es el día del padre y las bendiciones y la honra a cada uno de esos caballeros que han criado gente de bien no importa cómo haya sido la relación con papá si lo conociste o no lo conociste se ha sido conflictiva se ha sido amorosa se ha sido de tú a tú sea cual sea la relación con papá debemos tomar lo mejor de ello lo siguiente decirle a dios lo libero lo sano y poco a poco no solamente tú sino cada una de las generaciones van a ir cambiando a una nueva historia teniendo la fuerza igual para continuar con los proyectos de tu vida hoy tengo como invitada yus merly medina viene a enseñarnos a través de las constelaciones circulares que debemos que podemos tomar de papá cuáles son cada una de esas situaciones que debemos liberar o sanar pero con qué nos podemos quedar para sentir que su energía llega realmente a sanar los bienvenida yus merly bienvenida chicas génesis jenny gracias por aceptar la invitación no gracias a ti meredy de verdad es un honor estar acá en tu programa y poder conversar sobre este tema tan maravilloso y por fin darle un regalo amoroso a esos papás que lo hacen bien sí por supuesto estamos acostumbrados a celebrar el día de la madre pero pocas veces trabajamos con la energía del padre la energía masculina y hoy queremos decirle a cada uno de ustedes lo han hecho bien porque han creado seres maravillosos en el caso de las constelaciones circulares empezando que son las constelaciones circulares que siempre escuchamos las constelaciones familiares o fluviales pero las constelaciones circulares cómo se maneja la energía masculina yus merly bueno te explico qué es más o menos lo que es constelación circular esta es una técnica creada por guillermo llegar hay que es un maravilloso ser español y pronto estará acá en venezuela es psicólogo filósofo y ha trabajado por muchos años constelaciones organizacionales y familiares de ese trabajo se dio cuenta que había algo más que se podía hacer en una constelación que era la conexión profunda él habla de la conexión profunda entiende la familiar que viene de nuestros ancestros de todo lo que nuestra memoria celular trae pero él dice ya el presente y ahora ahora qué pasa qué pasa contigo hoy sí que es tuyo entonces de ayer surge esto de las constelaciones circulares después de un gran estudio y de un gran trabajo este creo su propia metodología que es la que viene a presentarnos acá en venezuela en septiembre el 23 y 24 de septiembre viene a hacer su workshop acá en venezuela donde no solamente nos muestra que es la como una constelación circular cómo llevarla a cabo sino las diferentes técnicas que allí se unen por supuesto en el caso de la energía masculina en el caso del padre ok hay personas que dicen pero es que yo ni siquiera sé quién es mi papá yo no conocía papá o tuve tal conflicto con mi papá o si lo conocí pero me abandonó no estuvo presente como vemos otros que decimos mi papá o sea es lo máximo hay personas que dicen yo quiero a mi papá pero bueno no he tenido tanto contacto con él otros dicen yo quiero ser como él sí y hay algunas personas que dicen bueno yo prefiero ni siquiera hablar del tema cada uno tiene una historia dentro de esa parte masculina pero en las constelaciones circulares cuál es la representación del padre o cómo se maneja incluso esa energía masculina ok cuando estamos trabajando la parte de las constelaciones circulares no nos vamos directamente a hablar del papá y mamá así sino le preguntamos al cliente o al paciente que está vivo en ti ok en este caso este si la persona dice en este momento yo tengo una situación familiar o me cuesta mucho emprender si tú trabajas eso y miras que puede circular aquí que tenga que ver con papá ok porque tal vez la persona solamente se está yendo por una línea que es el dinero o la parte del negocio o la parte del sitio donde va a emprender pero hay algo allí que todavía está vivo con papá con papá y que no ha terminado como de mirarlo porque más allá de sanarlo es mirarlo para poder sentirlo porque las constelaciones circulares de lo que más te habla es de siente como te sientes que estás viviendo porque no es aquí es aquí entonces cuando estamos haciendo este trabajo y miramos esto que realmente mi sentir real no una falsa risa no una falsa tristeza si tal vez una rabia pero es algo real que yo puedo entonces hacer lo que tú dices mirarlo sentirlo y soltar en el caso en el que trabajas con un grupo de chicas maravillosas y aquí como invitadas también acompañando jenny y génesis bajo esas experiencias de constelaciones circulares ustedes te pregunto a ti génesis para que me respondan han tenido o han sentido algún cambio desde ese movimiento o circular con alguna constelación bueno buenos días sí el cambio ha sido muy sanador ha sido maravilloso porque es el cambiar no solamente lo físico lo mental sino también lo espiritual y me ha llevado a esa conexión con mis seres mis ancestros verdad como es papá y mamá me gusta mucho eso porque además haces la acotación de que no es que ves nada más la parte terrenal es que justamente hay algo que se mueve por dentro en tu caso jenny cuál ha sido la transformación trabajando y en apoyo con las constelaciones circulares sobre todo si se trata de la energía masculina no del sentir estoy muy de acuerdo con lo que dice génesis el alma el espíritu el corazón abrir nuestro corazón es de verdad es lo más importante ese asentir desde 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 lo más profundo de nuestro ser eso es lo que más nos ha impactado a nosotros y no y nos da esa hambre de seguir aprendiendo de seguir aprendiendo y de seguir liberando si una persona te dice en este caso yus merly yo siento que me cuesta concretar la relación de pareja un viaje un traslado un negocio un ascenso voy con aquella fuerza y de repente queda en el aire me siento frustrado cómo se puede trabajar eso en el caso de las constelaciones circulares y la energía masculina lo primero que hacemos en una constelación circular es conectarnos pero no es una conexión mental es una conexión de alma con el ejercicio tú vas a esa conexión y cada uno de los que están integrando esa circular siente lo que está sintiendo el cliente entonces desde allí desde ese sentir te explico o te digo o te muestro sí y cuando yo soy un ex un espejo tuyo tu reflejo tú así que lo vi ahora sí yo no te voy a decir qué vas a hacer claro eres tú tú ahí decides qué voy a hacer con esto que ahora que no a no había visto que ahora sí veo que hago con esto y aquí es bueno que ustedes en casa se pregunten cómo se están sintiendo en algún aspecto de su vida que dice bueno pero esto pasa cada rato es un conflicto puede ser hasta una enfermedad recurrente me siento apático me siento ansioso tengo alguna situación de pareja cómo se puede trabajar esa energía o la relación con papá pero desde ti desde tu sentir se puede sanar eso esto es una de las cosas que se pueden hacer justamente con las constelaciones circulares en el caso de las constelaciones circulares se puede hacer al igual que las constelaciones familiares o fluviales con los figurines de manera individual de forma grupal justamente con el apoyo en este caso de las chicas cómo se hacen estas constelaciones las constelaciones circulares las puedes hacer de manera presencial de manera online o de manera individual ok ok grupal o individual grupal presencial por supuesto es lo máximo grupal online también es muy bueno porque indistintamente que la persona esté no sé en cualquier parte de este maravilloso mundo la energía se conecta claro va a llegar eso eso es porque la energía no tiene espacio ok y si lo haces de manera individual no necesitas figurines perfecto porque es desde tu sentido la conexión es aquí entiendo ok así estemos presencial así estemos online claro la conexión es aquí yo no necesito el recurso del figurín para poderme conectar contigo entiendo ok y podemos que es lo maravilloso de la circular que aquí podemos circular y durar todo el tiempo este mientras la comunicación sea eterna así podemos durar y tú puedes ahí trabajar con una circular varias cosas a la vez oye maravilloso sí maravilloso porque claro todo va a depender del tiempo por supuesto no que estemos en el momento quien dice basta o para mí está bien el cliente y antes de hacer el ejercicio te pregunto si nos puedes como de alguna manera refrescar cuál es la diferencia entre las constelaciones circulares las familiares o incluso las fluviales no porque hay muchos pero esto te hace trabajar desde el sentir las constelaciones circulares se diferencian de las familiares en el hecho de que trabajamos lo que tienes vivo ahorita ok ok que tienes vivo porque hay algo en este momento que te puede generar angustia e inclusive alegría o sea no no tengo que trabajar con una circular sólo el dolor no yo puedo si yo puedo hacer una constelación circular de que se yo una boda que voy a tener o un evento o no sea el cumpleaños de algún familiar que para mí es insignificante yo puedo hacer un trabajo de ese estilo con las constelaciones circulares que bonito las constelaciones circulares se diferencian de las familiares en eso porque las familiares trabajan todo lo que viene atrás mi mamá mi papá mis abuelos todos mis ancestros y que ocurrió ya que me está afectando ahorita a mí aquí que puedo yo tomar o que tome que no me está ayudando que puedo tomar que no he tomado sí pero la circular si bien se fundamenta en la familiar la diferencia está en lo que yo tengo vivo ahorita claro el sentir como en el ahora exacto como yo me siento conmigo con en mi entorno con la vida claro que con el empleo incluso una conexión profunda porque tú tú sentir vibra en mí claro mi sentir vibra en ti claro entonces yo puedo hacer una circular con unas amigas sin darme cuenta cuando estamos conversando y de repente estamos entrando en tema profundo y alguna de mis amigas dice guau siento el dolor siento la un dolor eso ya es circular entiendo sí claro hay un espejo de lo que puede sentir la persona y justamente lo que les decía antes del corte cómo te sientes ahora o cómo te sientes en estos momentos tan sencillo cuando dices que he tomado de la energía masculina en este caso trabajándolo no por ser el día del padre el próximo domingo y que tome que siento en este momento simplemente compensar en una en una situación podemos hacer el ejercicio claro claro como no me gustaría que respirarás y mis amigas por favor vamos a respirar vamos a tomar tres respiraciones profundas ok sostengo suelto una vez más sostengo suelto y una tercera vez respiro suelto ahora que están más conectadas consigo misma vamos a abrir los ojos y vamos a mirar por 10 segundos a merece y nos conectamos con ella meredith que está en vivo en ti amor un poco de tristeza ahora mismo pero a la vez como ganas de seguir adelante de retomar la vida eso hay muchísimo amor por momentos tristeza pero un gusanito una luz que te dice sigue adelante eso es mi sentir en este instante al escucharte siento como una sensación aquí que es como que si me empuja y me quita algo que me empuja y se va resuena eso contigo 100% de hecho tengo un dolor físico desde hace días en los hombros que va y viene y hoy lo tengo super activo como que si se me afincara en los hombros si la sensación surge como de acá pero baja si acá si, si, si ya y esto que está vivo en ti y que también está combinado con esta sensación del cuerpo tiene que ver algo con papá hay una parte la de muchísimo amor y seguir adelante es con papá la de tristeza por otras circunstancias de pérdida pero siento justamente que esa voz interior es mi papá siempre diciendo que está vivo justamente dale, párate o sea es como el ánimo y la fuerza eso es lo que siento de él si porque la sensación cuando cuando te escucho la sensación es como un impulso si él es el que me impulsa como un empuje como te sientes con esto que ella está comentando escuchándote escuchándote siento también tu dolor en el hombro si muchísimo pero tienes esa fuerza y tienes ese impulso para seguir adelante solamente tienes que abrir tu corazón y a sentir todo tal cual como es así lo haré resuena eso contigo 100% a veces creo que hubo un momento que no me dio el permiso de sentir y fíjate que ahorita admití si hay momentos de tristeza hay momentos todavía de tristeza por pérdidas que he tenido pero también está la voz de decir sigue adelante y creo que el ir y venir de ese dolor en el hombro es eso como darme el permiso de sentir lo que tengo que soltar y estando contigo veo que hablas de la tristeza y hay como un brillo diferente en tus ojos ahora sí claro es admitirlo no es el entender que también soy humana qué bueno eso me gusta eso me gusta me deprimo me da ansiedad y esos pequeñitos momentos de tristeza me dio el permiso de comenzar y yo me sentí más liviana cuando dijiste esto sí señores yo también me siento triste lo dije algo así claro que sí cómo está eso contigo bueno escuchándote resueno con esto de la tristeza ya que a veces queremos parar y ver esa tristeza pero a veces como que no tenemos el tiempo es como que si no tienes el tiempo para respirar el dolor eso es lo que siente entonces es una respiración como a media pero igual la siente así es como corta me cuesta mucho tomar tiempo para mí y últimamente lo he estado trabajando y entendiendo que la energía de mi papá es la que me empuja muchas veces a ser dinámica a ser rápida pero también bajo su voz me dice y cuál es el problema de sentir no hay ningún problema puedes hacerlo o sea dale 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 pero si tienes que parar no pasa nada fíjate y escuchándote ahora cuando hablaste de papá yo me imagino un bosque una montaña un clima así no sé esa es mi casa y es muy verde si la sensación que tengo es como estar en muy verde que bueno te gusta estar en esos espacios me encanta sí claro me fascina me encanta y además compartirlo con mi familia para mí es como mi bolita me espera mi lugar sagrado y que te parece si ahorita te imaginas que estás allí en ese lugar con papá en ese espacio verde y ese clima sabroso agradable con no sé escuchando pajaritos la naturaleza eso me dan ganas de llorar pero de alegría ese instante que te dije de tristeza siento que me abrió como muchísimas ganas de llorar pero de alegría es muy emocional de sí de celebración de abrazo de cercanía ya la tristeza es distinta y es como que ya la sacaste te diste el permiso pero siento que si se me salen las lágrimas en este momento es de celebrar a papá de reír de celebrar de bailar de chiste eso es lo que siento en este instante bueno y en base a lo que acaba de decir vamos a las invito a que vamos a abrazar a papá claro desde acá le enviamos un gran abrazo a nuestros padres y ustedes también de donde estén abracen a sus papás sientan la fuerza porque él es quien impulsa impulsa la vida impulsa el éxito impulsa el dinero tomó tomó lo mejor de él tomó la vida tomó su valentía sus valores y sobre todo el orgullo de ser su hija eso lo tomó qué bello eso lo tomo me quedo por esto papi si me estás viendo en la próxima vida quiero ser tu hijo otra vez ok me encantó me encantó me encantó fíjate hablaste en el principio de que en el mes de septiembre podemos aprender de estas constelaciones circulares si quieren estar en contacto contigo y saber de esa información por favor danos tus redes ellos merly bueno me pueden contactar por instagram arroba crossfocus integral o arroba yus merly allí van a tener toda esa información en el mes de septiembre donde ellos van a hacer ese ejercicio van a tener sus talleres y por supuesto y van a estar justamente trabajando en grupo desde tu sentir chicas yo quiero darles las gracias infinitas porque a través de ustedes en sus ojitos también me vi yo con esas ganas de llorar y después de reír gracias yus merly mil bendiciones este día del padre por favor abracen a esa energía masculina a través de ellos tomamos la fuerza no importa como haya sido la relación con papá desde esa valentía y desde ese poder naciste tú entonces tómalo y lo que no te haya gustado libéralo lo que se quiera quedar contigo tómalo fuerte desde el corazón te vas a sentir muchísimo mejor gracias por habernos acompañado feliz fin de semana y a todos los papás para este domingo feliz día del padre mil bendiciones gracias por estar con nosotros las abrazamos en el alma y que ese equilibrio entre energía femenina y masculina siempre se quede con ustedes recuerda que eres un ser único eres un ser de luz y chao chao gracias